Hola, ¿cómo están? Les saluda Cindy Regidor. Les damos la bienvenida al programa esta noche. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica en Facebook y en la red social X. Hoy tendremos una entrevista con el youtuber y periodista venezolano Oscar Alejandro Pérez, quien estuvo en Nicaragua en febrero de 2024 y publicó un video en su canal a inicios de marzo sobre cómo es vivir bajo dictadura en el país. Luego de que el video acumulase cientos de miles de vistas, Pérez denunció que este fue tumbado o censurado debido a un reclamo de supuestos derechos de imágenes de un medio de la propaganda del régimen Ortega Murillo. Hablaremos con el creador de contenido sobre su visita a Nicaragua, los cuestionamientos de policías a su llegada en el aeropuerto en Managua, el clima de censura bajo el estado policial de facto en el país, los destinos turísticos que visitó y el intento de sabotaje al primer video de su serie sobre Nicaragua. Entrevistaremos al periodista hondureño Oscar Estrada, quien cubrió en Nueva York, Estados Unidos, el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarado culpable el pasado 8 de marzo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Conoceremos detalles del juicio y cuál es el impacto de la condena en la clase política hondureña. Tendremos además una entrevista con el crítico de cine de popflick.com, el nicaragüense Juan Carlos Sampié, acerca de los premios Oscar entregados el pasado 10 de marzo en su edición número 96. Hablaremos sobre las películas y actores ganadores, sobre los que se quedaron sin su estatuilla y los momentos más destacados de la ceremonia. Empezamos con las noticias del día. El régimen de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista, una iniciativa de ley que obliga a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, presentó la nueva ley ante el Pleno, denominada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales. El artículo 109 de esa iniciativa establece que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que les sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias. Opositores en el exilio advierten que, con la nueva ley de telecomunicaciones, el régimen busca establecer una superestructura de control a operadores y usuarios de telecomunicaciones, además de ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país. Aunque la ley se encuentra bajo supuesto estudio y análisis de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea, será finalmente aprobada, como todas las leyes que impone la dictadura. Trabajadores del Estado consultados por Confidencial denunciaron que reciben órdenes desde arriba para vigilar y reprimir, sin embargo aseguran que la mayoría de ellos también son víctimas y rehenes de la represión. Estela, una docente de educación secundaria del sur del país, dice que las órdenes vienen desde Managua, en referencia a que son órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ante las cuales solo les toca agachar la cabeza y acatarlas. En su caso, admite que las órdenes pueden ser desde adoctrinar a los estudiantes con propaganda política, hasta supervisar cualquier acto que se pueda considerar subversivo de los estudiantes o de sus familiares. El reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua identificó la estructura y las cadenas de mando dentro de las distintas instituciones, órganos y organismos del Estado, encabezados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes dan órdenes e instrucciones directamente o a través de sus asesores de confianza a las diferentes instituciones del país. En Confidencial.digital puede leer los hallazgos del informe del Grupo de Expertos de la ONU y los testimonios de los empleados públicos. El Frente Sandinista también derogó este miércoles una reforma a la ley creadora de la Cinemateca Nacional, que fijaba una serie de impuestos que debían pagar las personas naturales o jurídicas que deseen producir, comercializar y exhibir materiales audiovisuales en Nicaragua. La ley reformada fue derogada a mes y medio de haber sido aprobada. En su exposición de motivos, la dictadura explicó que lo hacían en aras de fortalecer y hacer más accesible el desarrollo de las actividades artísticas. Contradictoriamente, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez advirtió que la eliminación de la tasa de impuestos no exime a nadie del deber de solicitar el correspondiente permiso y trámite para la producción, realización y postproducción de arte cinematográfico y audiovisual en el país. Oscar Alejandro Pérez es un youtuber, periodista, expresentador de televisión venezolano radicado en Miami, que estuvo en Nicaragua en febrero de 2024 para grabar contenido para su canal de YouTube que tiene casi dos millones de suscriptores, dedicado a describir sus experiencias en cada país que visita. Pérez logró entrar al país a pesar del férreo control migratorio que ejerce el régimen Ortega Murillo para impedir el ingreso de la prensa independiente interesada en cubrir lo que pasa dentro de Nicaragua. En el primero de una serie de videos sobre Nicaragua, el youtuber venezolano se enfocó en describir cómo es vivir bajo dictadura en Nicaragua. Y luego de que este acumuló cientos de miles de visitas, denunció que este video fue tumbado o censurado debido a un reclamo de supuestos derechos de imágenes del medio digital de la propaganda orteguista Juventud Presidente. Se trata de una táctica que estos medios han usado antes contra la prensa independiente nicaragüense. Mi colega Elmer Rivas habló con este productor de contenido sobre su visita a Nicaragua y el intento de sabotaje a sus videos. Veamos lo que dijo. Oscar Alejandro, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y con nuestra audiencia en Nicaragua. Centenares de miles de usuarios en YouTube vieron el primer video de una serie sobre tu visita a Nicaragua a inicios de febrero de este año. En este video describiste cómo era vivir en Nicaragua bajo una dictadura, pero este video fue tumbado de YouTube. Contanos por qué y quién lo hizo. Tengo que asumir que parte de la responsabilidad por la cual me tumbaron el video de YouTube fue parte de nosotros mismos de mi equipo de trabajo porque sin saber utilizamos unas imágenes que le pertenecen al medio digital de propaganda JP+. Nosotros casi siempre en la trayectoria de todo mi canal de YouTube, siempre me gusta hacer un intro para poner en contexto a las personas que me ven de cuál es el tema que vamos a tratar y haciendo uso del fair use, del derecho internacional de derechos de autor, cuando tú utilizas otras imágenes, pues utilizamos un extracto de imágenes sin audio que la legislación internacional te permite para que tú puedas, digamos, contar una historia. Pero lamentablemente el error que cometimos en mi equipo de producción fue haber tomado imágenes del canal JP+, que también haciendo valer su derecho como dueños de esas imágenes, pues sencillamente me montaron un reclamo ante YouTube y me bajaran. Y yo tengo que asumir la responsabilidad de mi equipo porque, como lo dije en el video, si hubiésemos estado conscientes de que esas imágenes le pertenecían a un medio que es parte, y si no me fallan los cálculos de lo que me dijeron, los dueños son los mismos hijos de la familia Ortega Murillo, créeme que jamás hubiésemos utilizado esas imágenes. Entonces, bueno, si estás viendo este video, probablemente ya viste que en mi canal de YouTube resubí el video que me tumbaron, pero con videos de agencias internacionales que jamás se pondrían en nuestra contra para contar esta historia. Estas imágenes que utilizaste eran de archivo. Sin embargo, a pesar de que ellos hicieron valer, como decís, el derecho de autor o el derecho que tienen sobre las imágenes, hay una intención de censura de su parte. Absolutamente, absolutamente, y de eso estamos conscientes. Sin embargo, si tú te pones en su caso, vamos a ponernos en los zapatos de los dueños de esas imágenes, pues estábamos denunciando la dictadura que ocurre en tu increíble y hermoso país, pero ellos como autor de las imágenes, pues están en todo su derecho de pedir y bajarlas porque no les da la gana. Eso hay que entender un poquito para saber que eso fue lo que sucedió. ¿Por qué decidiste viajar a Nicaragua? ¿Estabas enterado de este clima de represión y de censura? Sí, desde el principio y como creador de contenido yo estoy muy consciente de cuáles son los temas que a la gente le interesa saber. Yo antes de viajar a un país siempre investigo y me di cuenta que hay pocos youtubers, pocos colegas que precisamente por temor a los que les suceda ingresando al país, sencillamente deciden no viajar. Hay una anécdota muy particular de que un colega que se llama Pablo y Moff, si no me fallan los cálculos de su nombre, que viaja por toda Latinoamérica en su moto, sencillamente no le permitieron el ingreso al país. Hay otros colegas que también se le han hecho dificultoso y pues yo quería constatar cómo era eso en mi caso. Y en el primer episodio de la serie lo digo muy claro, en ningún momento yo traté de ocultarme, más bien fui de frente a las autoridades de migración les dije que mi trabajo principal es ser youtuber y creador de contenidos porque no quería ocultarme de ninguna manera para poder dejar en evidencia cuáles son las cosas que ocurren cuando un creador de contenido trata de ingresar a Nicaragua. En mi caso tuve la fortuna de que no sucedió nada, de que el oficial me entrevistó como cualquier otro turista, me dejó pasar, sí llamé un poco la atención de los policías y por eso es que cuando salgo del aeropuerto me interceptan, no me dejan montar en el taxi, me preguntan quién soy, pero de todas maneras a pesar de que me preguntaron todas mis redes sociales, de todas maneras me dejaron ingresar al país. Así que claro, como dice un dicho por ahí que cada historia es distinta, así me ocurrió a mí. Claro, la represión ocurre en este caso luego desde que ya después que abandono el país y que publico todo el contenido. ¿Qué pasó exactamente en ese encuentro con los policías? ¿Qué te preguntaron? Mira, quiero destacarte que fueron muy amables, fueron dos policías. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque eran las siete y media de la noche cuando ingresé formalmente al país. ¿Quién es usted? ¿Por qué está grabando? ¿Usted es youtuber? Yo sí, soy youtuber. Ah, me puede mostrar por favor su canal de YouTube. Entonces le abro la aplicación del celular, le toman fotos. ¿Tiene otra plataforma? Sí, Instagram, muéstrame. ¿Tiene TikTok? Sí, muéstrame. Ah, y usted trae cámaras, por favor, muéstrame. Le tomaron fotos a todas mis cámaras. Por favor, me puede decir en qué hotel se está hospedando. Y cuando me hacen la pregunta de qué, en qué hotel me estoy hospedando, es ahí pues sencillamente la clara indicatoria de que estaba siendo monitoreado. A partir de ese momento ya sabía que estaba siendo monitoreado. Y a mí me gusta mucho a través de mis historias de Instagram compartir en dónde estoy en tiempo real. Entonces ya estaba claro que por mi propia seguridad, en cualquier momento que dijera algo en contra o que no me pareciera durante mi estancia en el país, ellos me iban a ver. Entonces, como no quería que mi seguridad corriera peligro, en los siete días que estuve en el país, todo lo que comenté fueron cosas bonitas. ¿Y tuviste algún otro incidente en el transcurso de tu estadía o en la salida del país? No, la respuesta es no, pero sí quiero adelantarte algo que van a ver las personas que estén suscritas a mi canal de YouTube. Voy a comentar que me llamó mucho, mucho la atención la presencia policial en todas partes del país. Alquilé un carro en Managua y me fui a San Juan del Sur y fui detenido dos veces por la policía. Y si bien es cierto como que tenían alguna razón porque creo que infringí una ley de tránsito, sí sospeché que era como por otra cosa. Bueno, ¿y cómo nos puede ayudar? Y bueno, pero ¿y hasta dónde va usted? Entonces, claro, como que la infracción que supuestamente cometí no estaba muy clara y eso me ocurrió en tres oportunidades. O sea, sí sentí que la policía es bien fuerte allá. Ahora, nada en mi contra porque estoy seguro que el funcionario policial que me detuvo no es que sabía que el youtuber Oscar Alejandro era el que estaba manejando, sino que me vio y me paró. Pero eso ocurrió en tres oportunidades. Y a mi salida del país, eso sí no lo documenté porque no estaba grabando ni tampoco era mi intención. También me identifiqué. La funcionaria de migración me preguntó, ¿usted a qué se dedica? Soy youtuber y me dejó salir sin ningún inconveniente. ¿Vos te dedicas a crear contenido por el mundo? ¿Qué había ocurrido? ¿Algo similar en algún otro país que haya visitado? En ninguna parte. Hasta ahora no. He visitado ocho países del mundo y no por decir que soy youtuber o porque soy creador de contenido en ninguna parte. Y te puedo decir que hasta en la misma Venezuela de donde soy y donde voy frecuentemente, no hay ningún problema porque soy creador de contenido. Nunca me hacen ese tipo de preguntas. Estuviste en el mercado oriental en Guanagua, en las ciudades de Granada, en León. Hablaste con personas en las calles. ¿Qué impresiones te dejó el país y su gente? Ya mencionabas un poco la presencia policial. ¿Qué impresiones te dejó el país? Bueno, fíjate, tú estuve en el mercado oriental y sí te puedo destacar que la gente en todo momento me pareció muy amable. Hay un estigma, no sé, me lo dirás tú, que conoces mejor tu país que yo, que el mercado oriental es teóricamente muy peligroso. Cuando les conté a varios amigos nicaragüenses que estuve en el mercado oriental, es como guau, te atreviste a entrar allí. Y en realidad, si bien es cierto, es un poco caótico porque hay mucho tráfico y la gente se atraviesa y todo el mundo anda con bolsa y no hay mucho orden, en realidad sí lo sentí bastante tranquilo. Pude sentir bastante seguridad en ningún momento, ninguna mirada rara ni nada molesto. A la gente le gusta que tú andes en cámara, que le hables, que le preguntes. Varias personas dentro del mercado me reconocieron, lo cual me pareció súper curioso. Se tomaron fotos conmigo. Así que en el mercado no sentí nada raro, a pesar de que si hay ese estigma de que cómo vas a entrar con una cámara para allá. Nada raro. Me gustó. Amabilidad. Un clima tranquilo. Ni caras feas, ni caras felices. Como que todo está transcurriendo con normalidad. En un video dijiste que en Nicaragua sentiste paz, pero una paz impuesta. ¿Qué te llamó más la atención sobre eso? Fíjate tú, me llamó la atención. Es que en todas partes hay propaganda política que dice en Nicaragua nos gusta la paz, nos gusta la paz. Y si tú objetivamente te pones en una redoma, vamos a imaginarnos que estamos en la redoma Hugo Chávez ahí, que es grandísima en una de las principales avenidas de la capital del país. Ciertamente sí sientes paz porque puedes caminar por las noches y no te va a pasar nada. No ves motorizados, no ves gente con pistolas, no ves nada, lo cual puedes pensar que estás seguro. Pero lo que sí también se ve es que hay extremada presencia policial en todas partes. En cada esquina hay un convoy de la policía, ahí lo que llamamos nosotros en Venezuela alcabalas. Entonces, según lo que comentaron mis amigos allá, realmente la policía, más que cuidar de la delincuencia, que sí hace parte de su trabajo, la policía también está encargada de que cuando vean algún foco de protestas, esa es su principal función. Reprimir, que no se levante ningún foco de nadie protestando por nada. Entonces, claro, es una pacificación obligada porque nadie se atreve a protestar, nadie se atreve a reclamar y eso está gravísimo porque ponte que no es que vamos a protestar en contra del gobierno, sino que algún grupo social quiera exigir derechos o mejoras salariales o mejoras de sus condiciones de vida. Pues sencillamente en Nicaragua está prohibido cualquier tipo de protestas y la gente lo sabe. Entonces, es una pacificación que yo puedo describir como obligada. Y ante esa presencia policial, ¿pudiste grabar sin temores en las plazas? Vi que estuviste en la Plaza de la Revolución, en la Plaza de la Fe, en la Avenida Bolívar. ¿Pudiste grabar sin temores en las calles públicas? Sí, sí. En realidad, en ningún momento sentí miedo. Como ya yo estaba claro de cuál es el tipo de represión policial que se vive, yo no iba a exponerme a que en cámara dijera dictadura o dijera, no sé, comunismo o cualquier otra cosa que al gobierno o al régimen le pudiera incomodar. Entonces, lo que sí decidí y a modo de estrategia es que cualquier cosa en cámara que yo estuviese diciendo en vivo en Nicaragua, pues si la policía me requisara, mire señor, soy un youtuber de viaje, no estoy hablando nada mal. Sí, a modo de estrategia periodística, estaba muy pendiente de grabar todo en mi mente y recordarme todo para luego, cuando regresara aquí en mi estudio en Miami, poderle darle forma a la historia a través del libreto y de la narración que ya todo el mundo sabe. Y no sentí ningún tipo de miedo porque, o sea, yo desde el primer momento me identifiqué en migración. Soy un youtuber de viaje, estoy en el país documentando la situación que me aparece social y política, así que no tuve en ningún momento, yo no andaba escondido en realidad. ¿Has recibido comentarios de tus seguidores y de nicaragüenses? ¿Qué te han dicho sobre tu visita a Nicaragua? Bueno, las opiniones están bien intensas y súper interesantes porque la mayoría, yo te puedo decir que el 90% de los comentarios que recibo, mucha gente tanto dentro como nicaragüenses en el extranjero me agradecen mi visita al país, que tienen mucho tiempo sin estar, que gracias a mis videos le han podido acercar un poco a la patria que tanto anhelan. Entonces, pues apenas vamos en este momento por el tercer episodio de la serie. Hoy republico el primer episodio reeditado. Ya está al aire en mi canal de YouTube, ya lo pueden ver, pero en realidad más que todo son muestras de cariño, de agradecimiento, de bueno, de la valentía que tuve al ir y al no quedarme callado con las cosas que dije. Y pues en realidad casi todos los comentarios son bastante bonitos. ¿Cuál fue el lugar favorito, tu lugar favorito que visitaste? Mi lugar favorito lo vamos a dejar para el último episodio de la serie, pero dada el agrado de que me estás entrevistando, te lo voy a contar. Creo que la experiencia turística y divertida más bonita que viví fue lanzarme por el volcán Cerro Negro, en donde puedes surfear por las arenas negras y lanzarte por allí. De verdad que fue bastante extremo, da un poco de miedo y siento que fue mi favorito porque es una experiencia que no la puedes vivir en ningún otro lugar del mundo, sino en Nicaragua. Yo vengo de Venezuela, donde no existen volcanes, así que para mí eso me pareció extremadamente loco, divertido y aparte que la empresa turística que te lleva desde León hasta el volcán Cerro Negro tiene todo el plan bien armado para que la pases bien, para que vivas un momento bonito, que no se te olvide y de todo lo que viví, eso me pareció lo más divertido. Ahora, también tengo que confesar que lo que más me llamó la atención son las isletas que están en el lago Cocibolca, que ya ustedes pueden ver ese vídeo, que es el tercer episodio de la serie que publiqué, porque ciertamente sí me llamó mucho la atención que, estando claros que hay tanta pobreza en el país, en Nicaragua, pero que las isletas que están en el lago Cocibolca, que son 365, están llenas de mansiones, de políticos y de personalidades de todas partes del mundo, que han comprado islas allí y tienen mansiones. Entonces es una realidad bastante interesante en la que pareciera que el régimen es como que, dije, bueno, no se metan conmigo, pero si ustedes quieren venir a vivir a Nicaragua con mucho dinero, yo les permito tener una isla privada para ustedes. Es un poco contradictorio con el discurso de comunismo que imparte el FSLN, que sabemos todos que es de izquierda, pero que tú les permitas tener a extranjeros, tener islas privadas donde hayan mansiones, me pareció bien, bien contradictorio e interesante. En esa isla, casualmente hay monos que no comen banano. Para nuestra audiencia, quien quiera ver el vídeo y lo que estoy comentando, pues deberán ir al canal de YouTube de Óscar Alejandro. En tus vídeos vi que te encantó el buñuelo. ¿Qué receta nicaragüense te gustaría adoptar en tu cocina? Oye, sin duda alguna, en la catamal. Y se me olvidó preguntarle a la señora que nos dio refresco de grama justamente ahí en la plaza de Granada, porque me voló la cabeza pensar que existiera un refresco de grama y que cuando lo probara, me gustara. Entonces es esas recetas que me quiero traer acá, porque sin duda alguna me gustaron mucho. ¿Le recomendarías a otros youtubers visitar Nicaragua? Sin duda alguna, sin duda alguna. Obviamente que tengan las previsiones necesarias para que visiten el país. Hay muy pocos creadores de contenido que los han dejado entrar. Creo que ya que pasas lo más difícil, que es la parte de migración, es ahí donde está el meollo del asunto. Pero si te dejan entrar, creo que es una muy bonita oportunidad para documentar un país que tiene mucho que mostrar, que en los siete días que estuve allá se me quedaron muchas cosas por fuera, como por ejemplo Bluefield, Corn Island, que estoy seguro que son paraísos que son muy lindos. Y sobre todo lo que me gusta del género de YouTube es que tú puedes incentivar a otras personas de todas partes del mundo a que conozcan un país y que el dinero que ustedes van a invertir yendo a Nicaragua le entra realmente a la gente que está allá, que lo necesita muchísimo, que vas a apoyar a posadas, a restaurantes, a negocios y que no es apoyar a la dictadura. Eso es un es algo que generalmente se confunde. Ah, vas a un país a apoyar la dictadura. No, tú o sea, a la dictadura que le queda en realidad los impuestos aeroportuarios, los diez dólares de la tasa de turismo que pagas en el aeropuerto. Pero luego que ya tú pasas esa frontera y que entras al país desde que le pagas al taxi, desde el restaurante que comes, pasando por el hotel en el que te hospedas, es un dinero que le entra a la gente que tanto lo necesita, que tanto necesita que su economía mejore. Así que evidentemente yo sí recomiendo a otros creadores de contenido que vayan a Nicaragua, que se van a sorprender, que considero que tienen una cultura de atención al turismo impresionante. Sobre todo se lo pude constatar en Granada que lo tienen tan claro todo el alquiler de las carretas con los caballos, las historias que te cuentan, la comida tan rica que se come y sobre todo la amabilidad de la gente es algo que sin duda alguna siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y quiero hacer énfasis en esto porque estoy muy consciente que mientras el régimen sandinista continúe dentro del poder, se me hará difícil regresar a Nicaragua. Declaro de una vez que ni siquiera voy a hacer el intento de pasar un mal rato en el aeropuerto, pero también quiero destacar que sí espero que los nicaragüenses regresen a la normalidad, recobren su libertad, porque es un país que me dejó enamorado, del que espero pronto regresar cuando el país recobre su libertad, porque sé que me quedaron muchas cosas por conocer. Para nuestra audiencia, ¿dónde puede encontrar tu contenido sobre Nicaragua y tus viajes? Ya mismo, es demasiado fácil. Búsquenme en Oscar Alejandro en mi canal de YouTube, donde estoy publicando la serie que se termina el próximo miércoles. Quedan tres videos con el de hoy, la republicación del primer episodio. Les adelanto que el que viene es el de San Juan del Sur, el que dicen es la ciudad Río de Janeiro de Centroamérica. Y vamos a culminar mi video con lo que viví en el volcán Cerro Negro, cerca de León. Este 8 de marzo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de importar cocaína a Estados Unidos y el uso de armas. El veredicto llega tras el juicio ocurrido en Nueva York, donde en 2021 fue condenado su hermano Juan Antonio Hernández por tráfico de drogas y otros delitos por los cuales guarda prisión de por vida. Entrevistamos al periodista hondureño Oscar Estrada, que dio cobertura periodística al juicio. El también autor del libro Tierra de Narcos, como las mafias se apropiaron de Honduras, nos habló sobre los hechos más relevantes del juicio, la condena que le podría esperar al exmandatario y las repercusiones dentro y fuera de Honduras del histórico veredicto de culpabilidad de un exmandatario centroamericano por delitos de narcotráfico en cortes estadounidenses. Gracias, Oscar, por esta entrevista. ¿Cómo describirías el juicio que has cubierto en Nueva York del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Qué elementos presentados por la Fiscalía resultaron más novedosos y reveladores? Bueno, primero es un evento histórico para Honduras y creo que para la región centroamericana desde el caso de Manuel Antonio Noriega en el 89 en un contexto completamente distinto a la actual no veíamos un expresidente de la región juzgado por las cortes norteamericanas y creo que al igual que el juicio de Manuel Antonio Noriega en el 89, este marca también un cambio de la estrategia de Estados Unidos y del acercamiento a Estados Unidos en la región. Muestra definitivamente estos vínculos que desde hace mucho tiempo venimos observando y eso fue evidente, reiterativo en todo el proceso de el dinero del narcotráfico mezclándose con campañas políticas de todos los partidos. En el caso de Juan Orlando Hernández, pues es el caso que estaba siendo juzgado y por lo tanto se resaltó más porque los testigos hablaban particularmente de ese caso y de esos sobornos que dieron en campaña, pero se mencionaron prácticamente todos los partidos, varios candidatos del Partido Nacional, Partido Liberal y actualmente también personajes vinculados con el Partido Libre. Creo que uno de los elementos que más me llamó la atención y que debemos de prestarle mucho cuidado también en la región es realmente las características de este juicio, de este tipo de juicio que pueden darse con una carga probatoria que en nuestros países, en nuestro sistema judicial, más propenso hacia un sistema jurídico más garantista de alguna forma también, no podría sostenerse necesariamente el testimonio de un narcotraficante que además está ganando un privilegio con testificar sin tener nada sólido que lo garantice, no que lo ratifique. Eso fue uno de los elementos más importantes de este proceso. Precisamente quería preguntarte si las evidencias fueron lo suficientemente contundentes contra el expresidente hondureño, porque hay quienes critican que la mayor parte de las pruebas fueron los testimonios de los traficantes que aseguraron haber pagado soborno. O sea, se le dio mucho peso, como ya decías, a la palabra de esos traficantes. Pues se le dio mucho peso, creo que al final lo que termina sentenciándolo es esa relación que tuvo con el hermano, que tenía con el hermano durante su gobierno que no logró explicar bien, porque en un juicio anterior con las mismas pruebas y hay que resaltar que son las mismas pruebas, con los mismos vacíos también probatorios que encontramos en este proceso, se condenó a Tony Hernández y esa condena ya constituida como verdad jurídica, pesó ahora como parte de la carga probatoria en contra de Juan Orlando Hernández, siendo entonces el hecho de que si Tony Hernández se probó que era un narcotraficante, según los testimonios de estos narcotraficantes, era uno de ellos, solo pudo haber funcionado dentro de una estructura en la cual Juan Orlando Hernández lo protegiera. El señor Hernández intentó de varias formas argumentar de que era su hermano, pero que realmente él no tenía conocimiento de sus vínculos con el narcotráfico, pero sus explicaciones fueron insuficientes. Dijo el expresidente Hernández durante su juicio, en respuesta a las preguntas de los fiscales sobre los sobornos que varios narcotraficantes dicen que le pagaron durante sus años en el poder, él dijo, los narcos no tienen partido político, ellos apoyan a todo el mundo, y después añadió, o al menos lo intentan, o sea, como justificando que todo el mundo lo hace en Honduras. ¿Qué reacción hubo a esta declaración? Bueno, reacción directamente en el juicio no hubo, porque las condiciones que habían en la sala eran muy estrictas. Él lo dijo, y creo que no solamente lo dijo él, creo que en el juicio se demostró que en efecto, especialmente esa elección de 2012, que es clave para entender un poco también esa mutación del narcotráfico en Honduras a partir de los años 50, que comienza a manifestarse como lo conocemos ahora, el 2012 es un año, un punto de giro importante de identificar, pero en esa elección de 2012 está claro que los narcotraficantes invirtieron campañas en todos los partidos políticos, pero especialmente dentro del Partido Nacional, que eran donde estaban la mayor garantía de victoria, puesto que el Partido Nacional tenía el control en ese momento de las estructuras del país y el Partido Libre no se había consolidado todavía como una fuerza capaz de hacerle frente. Entonces, lo más seguro es que el Partido Nacional recibió financiamiento de narcotráfico de distintas fuentes, pero también se probó también en las elecciones de 2005 el financiamiento de la campaña de Manuel Salaya Rosales. De 2017 no se habló en ese juicio de las elecciones de 2007, pero si seguimos la lógica, no de que los narcotraficantes han invertido en la campaña del 2005, del 2012, lo lógico también es que invirtieron en la campaña del 2017, solamente que eso todavía no ha entrado en un juicio, pero creemos que sí va a llegar, porque algo que están haciendo los norteamericanos en este proceso es construyéndonos un mapa del financiamiento y de los vínculos de los carteles y de las mafias con la política local, la política nacional. Yo me atrevería a decir que esto es una alerta a lo que podría ocurrir en el resto de la región. ¿Qué reacciones ha habido entre la élite política hondureña, en especial el Partido Nacional, al que pertenece Hernández, y en el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro? Pero ya lo mencionabas, los testigos afirmaron que pagaron sobornos a miembros de los tres principales partidos políticos, uno de ellos a Carlos Zelaya, que es el actual secretario del Congreso, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, y también se mencionó el caso del expresidente Mel Zelaya cuando ocurrió, como bien decía G, por la presidencia en 2005. ¿Cuáles son las reacciones? Pues primero, del Partido Nacional, la intención ha sido desmarcarse, desmarcarse y señalar que este es un problema del señor Juan Orlando Hernández y no del Partido Nacional, y también ha habido un proceso de cambio de liderazgo, los líderes del partido que estuvieron más vinculados con el señor Hernández han sido relegados por líderes nuevos que no tuvieron un rol tan protagónico en esa búsqueda también de limpiar cuadros. Luego está la reacción de los políticos que han salido directamente mencionados. En este proceso cae una lista aproximadamente de 28 políticos entre candidatos a diputados, alcaldes, ministros y personajes de la política nacional, 28 dentro del panorama de todos los partidos, es bastante grande el número. La reacción ha sido de negar cualquier tipo de vínculo, de decir que fueron mentiras, de decir que son mentiras ya sea de los narcotraficantes que están nombrándolos, o que son mentiras también y manipulación por parte de Juan Orlando, porque hubo algún momento también en donde en su estrategia la defensa buscaba hacer, y de alguna forma sí lo logró no forzar, que los narcotraficantes también mencionaran que ellos habían apoyado a los otros políticos. Imagino que en su estrategia también de decir que esto era normal dentro de la política local, pero han sido esas dos reacciones, desmarcarse del señor Hernández y hacer lo que él hizo también en su momento, decir que esto es mentira, que esto no podemos creerle a estos criminales, y intentar hacer creer que el problema del narcoestado y del narcotráfico en la política terminó con Juan Orlando Hernández preso ya, encontrado culpable y posiblemente sentenciado a cadena perpetua, cuando sabemos en Honduras que esto no es así, que el narcotráfico sigue muy activo, que sigue moviendo mucho dinero y sigue teniendo sus vínculos muy estrechos con la política del país. Y la presidenta Castro dijo algo sobre este testigo y lo que aseguró que también sobornó a su esposo, el expresidente Mel Zelaya. La presidenta Castro sacó un comunicado al final del juicio, durante el juicio ella no manifestó nada, no quienes manifestaron fueron las personas que fueron directamente mencionadas, Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, incluso su hijo Héctor Zelaya, que también salió de alguna forma mencionado ahí. Ella lo que mandó a decir al final era que el narcoestado había hecho mucho daño al país, que el juicio demostraba y que era una necesidad del gobierno también de depurar las instituciones para poder seguir combatiendo el narcotráfico. Una respuesta bastante general, creo yo, buscando no profundizar en ciertas cosas, porque de alguna forma también todavía es algo que ellos no logran entender exactamente hasta dónde va a llegar a Estados Unidos. Por supuesto no mencionó nada sobre esa declaración del testigo sobre el presidente Zelaya. Sí, no nos mencionó nada de los nombres que presentan de su familia directa, de familia extendida, nada de eso. ¿Y cuáles son las reacciones entre la ciudadanía en Honduras a esta noticia de culpabilidad de Juan Orlando Hernández? Pues hay quienes lo celebran, especialmente los sectores que están más relacionados, más vinculados al gobierno, ya sea el Partido Libre o el mismo Partido Liberal, celebran la caída y este final trágico, patético, que podría haber tenido el señor Juan Orlando Hernández, después de haber sido el hombre más poderoso del país por casi una década. Pero hay un sector también importante, creo que el sector más cercano al Partido Nacional, el sector del Partido Nacional, que vieron este proceso como un proceso injusto, especialmente porque su parámetro de comparación sigue siendo la ley hondureña, entonces ven como un proceso en el cual no se le dio la oportunidad de poder defenderse de una manera justa, no se le permitió presentar los documentos clasificados, por ejemplo, que es uno de los temas que estuvo peleando cerca de un año, cuando finalmente lo consiguió, la corte le bloqueó siquiera mencionarlos en el proceso, no se le permitió llamar a varios testigos que tenían ellos programados, algunos de ellos para explicarle contexto político hondureño. De alguna forma hay un sector que sí ve este proceso como un proceso político, como un proceso también injusto, y que también están pidiendo a estos otros sectores que Estados Unidos continúe en su depuración de la política nacional, llamando a los personajes que han sido mencionados, ya hablamos de estos 28 políticos que han sido mencionados, pero de ellos particularmente un interés porque se vuelva a mencionar o se profundice en las investigaciones en contra de la familia Celaya, tratando de llevar esto a una discusión de familias y de clanes, y no profundizando en el tema principal, que es cómo depuramos en nuestro sistema electoral con un flujo de capital tan poderoso como es el que trae el narcotráfico. El fiscal estadounidense Damien Williams expresó su esperanza de que el juicio envíe a todos los políticos corruptos. Dijo que consideren un camino similar, un mensaje, elijan otra manera. ¿Cómo llega o por qué Honduras, y en particular el caso de Juan Orlando, se convierte en un caso ejemplarizante? ¿Y por qué le tomó también un cierto tiempo a las autoridades estadounidenses armar este caso? Mira, yo creo que Estados Unidos acá juega un rol bien ambiguo. Estados Unidos juega como que ellos no tuvieron nada que ver con el ascenso al poder y el sostenimiento de Juan Orlando Hernández en la cima del poder político nacional cuando ellos fueron una historia importante en ese proceso. No solamente respaldo político y respaldo moral, sino respaldo económico al gobierno de Juan Orlando Hernández y de Porfirio Lobo, que al final el centro de este juicio fue el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, no tanto el gobierno de Juan Orlando Hernández, sino ese periodo entre el golpe de Estado y 2014 que Juan Orlando llega a ser presidente. Estados Unidos se lava las manos con este juicio queriendo hacernos creer que él no tuvo nada que ver y que Juan Orlando los engañó todo este tiempo. El mensaje que está mandando el fiscal general Williams a los políticos nacionales, yo no sé si va a tener oídos receptores. Primero porque ellos creen siempre que son capaces de engañar a los Estados Unidos hasta que ya se ven con los faroles directamente enfrente, mientras ellos piensan que no están siendo notados, que no están siendo percibidos. Habrá un intento también de estos políticos de desmarcarse, pero eso no quiere decir que ellos podrían estar ya necesariamente a salvo. Yo creo que los políticos que han recibido dinero de financiamientos ilícitos del narcotráfico, ya sea en las elecciones de 2005, 2009, pero especialmente a las elecciones de 2012, 2017, 2012, 2013, 2017 y 2022, si ellos han recibido dinero del narcotráfico, seguramente estos casos van a salir a la luz y van a ser marcados. Ahora mi pregunta más es queriendo saber hasta dónde está dispuesto llegar a Estados Unidos. No creo que este sea el final del camino que tengan esta estrategia de lucha contra la droga de la región. Creo que este es el principio de un camino más largo. Precisamente sí sería empezar con Honduras, pero no quiere decir que se detengan en el caso Honduras. O sea, podría perfectamente extenderse a otros países centroamericanos o latinoamericanos. Y sabemos, por lo menos en la región, que el principal tema de interés de Estados Unidos es primero el tema del narcotráfico. Obviamente estos son juicios por vinculados con el narcotráfico, pero también el tema de corrupción y estos dos como causantes de la migración indocumentada, irregular que está llegando a su frontera. Entonces al final son temas de intereses políticos también de Estados Unidos. Entonces habrá unos vínculos especiales para toda la región, estos vínculos del crimen organizado que se extienden desde Panamá hasta México. Decías que sí se puede prever que continúen los juicios contra funcionarios hondureños involucrados en el tema del narcotráfico, porque hay varios mencionados. Entonces, ¿crees que eso sería suficiente para un desmantelamiento total de ese narcoestado que llaman en Honduras? De entrada, lo que están queriendo aplicar es cortar la cabeza de las estructuras. Estamos hablando de que uno de los que ha sido más golpeado en este proceso, aparte de Juan Orlando Hernández, es Pepe Lobo, el padre de Fabio Lobo, que incluso el mismo Fabio Lobo en su testimonio argumentó cómo su papá realmente ayudaba al cartel de los cachiros para funcionar y los protegía durante su gobierno de 2010 a 2014. Pero también hay otros personajes que no necesariamente en este juicio, pero que están siendo nombrados, que han sido nombrados y que van a ser nombrados en otros juicios que vienen más adelante. ¿Pero crees que esas acciones de Estados Unidos serían suficientes para desmantelar ese narcoestado o empezar al menos el desmantelamiento o qué más faltaría? Pues creo que la lógica que tienen es que eso sería suficiente para que ellos, estos grupos y estas personas dejen de obstaculizar los cambios estructurales que requiere el país, los cambios jurídicos, cambios en las legislaciones nacionales, en las instituciones que terminan siendo debilitadas producto de capitales corruptos. La lógica es que si estas personas y sus estructuras y sus allegados están separados de la política por estos procesos criminales en Estados Unidos o en nuestros países, va a ser más posible crear los cambios estructurales que permitan generar las reformas sociales y políticas, incluyendo esto, la inversión que Estados Unidos ha venido anunciando desde hace más de 10 años de la estrategia para la prosperidad, ¿no? Y que a partir de ahí entonces podrían ya mejorarse la calidad de vida de la población y reducir la migración, que es el tema principal que a ellos les está preocupando, ¿no? Tentativamente se anunció la fecha para conocer la sentencia de Juan Orlando Hernández el 26 de junio y bueno, se sabe que la pena mínima son 40 años y podría inclusive recibir cadena perpetua, ya lo mencionabas, ¿qué expectativas hay sobre la condena? ¿A estas alturas hay alguna apelación, alguna movida que pueda hacer el expresidente hondureño para salvarse de la condena a reducir su tiempo en cárcel? Sabemos que la familia y el señor Hernández con su tipo de abogados apelará al veredicto, ¿no? Ya hay señalamientos, por ejemplo, de que el proceso fue injusto, de que no se le permitió una defensa apropiada. La sentencia, creemos que va a ser alrededor de una cadena perpetua, más 30 años, eso porque esa fue la condena que recibió el hermano Tony Hernández y las otras personas que han salido mencionadas en esta conspiración. Apelará, llevará a todos los recursos legales que tenga a su mano y cuando se le acaben los recursos legales no nos cabe duda que buscará también apelar a los recursos políticos porque también estos procesos de narcotráfico son procesos muy políticos. vemos ya cómo después de una sentencia los sobrinos de Nicolás Maduro fueron liberados producto de una negociación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Ahora mismo Alex Saab que es considerado una de las personas clave en la estructura del cartel de los soles fue liberado y enviado a Venezuela también en este intercambio. No sabemos cómo va a estar el país, cómo va a estar la región dentro de 5 o 10 años. Entonces, y en ese momento es donde ellos buscarán pues estas opciones políticas. Este 10 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar a lo mejor del cine en su edición número 96. Oppenheimer y Poor Things fueron las dos películas que se llevaron mayor número de estatuillas. Conversamos con Juan Carlos Ampie, nicaragüense crítico de cine de popflick.com acerca de estas películas, los ganadores en actuación y de las otras categorías más relevantes, así como los momentos destacados de la noche. Veamos lo que nos dijo. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Juan Carlos, qué gusto, gracias por esta entrevista y bueno, empecemos de lleno en la materia Oppenheimer, la gran ganadora de la edición número 96 de los Oscar, siete premios en total incluyendo mejor película. ¿Qué elementos la hacen en tu opinión merecedora de este premio? Mira, apartando que es una historia muy interesante y una película con una realización de primera categoría, también fue tremendamente exitosa en términos de taquilla y es bastante atípico que una película dramática con una temática tan adulta como esta logre ganarle a películas como por ejemplo las de superhéroes de Marvel que están un poco caídas en desgracia en términos de éxito económico. Entonces se siente como un aire fresco para la industria y puede ser que esté marcando a un nuevo renacimiento de, por así llamarlo, el cine adulto, digamos. El cine que no necesariamente está preocupado únicamente con entretener o con sorprenderte con efectos especiales. Entonces yo creo que un poquito los miembros de la academia votaron pensando en eso, votaron agradecidos, digamos, en que una película de esta categoría se presente como un campeón de la industria, porque también tenemos que recordar que Hollywood todavía está sufriendo los efectos de la pandemia, porque la gente no necesariamente ha vuelto a los cines físicos como antes y también el año pasado tuvo dos huelgas importantes de guionistas y de actores que también digamos que mostraron cuán vulnerable es la industria del entretenimiento. El director de Oppenheimer, Christopher Nolan, se llevó la estatuilla por mejor dirección. Ya había sido nominado en esta categoría en 2018, pero esta es la primera vez que gana ese premio y dice el New York Times que así consolida por fin su estatus como el cineasta más destacado de su generación. ¿Cómo percibís vos que funciona esta categoría de mejor director? ¿Es un tributo al ganador por su obra en colectivo o se reconoce meramente el trabajo de la película por la cual lo recibe? Yo creo que depende un poquito del año y depende también de la selección de gente contra la cual esté compitiendo porque si fuera como un tributo a la carrera pues diríamos que Martin Scorsese tiene mucha ventaja. Sin embargo, pues la película que él presentó este año Los Asesinos de la Luna creo que se llamó en español entró con 11 nominaciones y se llevó cero estatuillas que para mí fue una gran sorpresa. Entonces, yo creo que depende mucho del momento y del año. Realmente, Nolan es una figura interesante porque triunfa en el cine comercial, digamos, con su trilogía de las películas de Batman y también, digamos, que funciona en el cine adulto y en el cine que tiene más ambiciones dramáticas. Entonces, realmente es una figura bastante, tiene bastante peso, digamos, y tiene bastante arrastre en la industria. También es importante señalar que Nolan es un campeón del cine en film, es decir, el cine que se filma en película tradicional, en 35 milímetros o en 70 milímetros en IMAX y eso va, digamos, a contramarea de la industria que hace un par de décadas empezó una transición al cine digital por motivos meramente económicos, pues, realmente. Entonces, Nolan, en vez de ser percibido como un reaccionario por esto, es percibido como un clasicista, digamos, como alguien que ama y que promueve el arte del cine. De hecho, yo creo que todas sus películas, sus últimas películas han sido filmadas en film tradicional. ¿Y qué te parecieron los merecedores de los premios en actuación Cillian Murphy y Robert Downey Jr. en Oppenheimer, los dos? Me parece que Cillian Murphy se lo tenía que llevar al premio, pues, él es la película, básicamente. Sobre Robert Downey Jr., yo creo que operó en su favor toda la buena voluntad que tiene en la industria, pues, aparte de que es muy respetado y querido y que tiene una historia de superación personal interesante porque hace unos 30 años sus problemas de adicción descarrilaron su vida personal y su vida profesional y digamos que tuvo un regreso estelar gracias a las películas de Iron Man que básicamente son las que inician el fenómeno de Marvel, inician la era dorada de Marvel que definió la taquilla y el cine comercial de Estados Unidos por una buena parte de dos décadas. pero yo creo que Oppenheimer tenía un montón de actores que eran dignos de ser nominados a Mejor Actor de Reparto. Yo personalmente hubiera preferido a Alden Herrenreich que incluso su personaje ni siquiera tiene nombre en la película que es el asistente que está dialogando con el personaje de Robert Downey Jr. mientras espera entrar a la audiencia con el Senado donde se va a definir el futuro de su carrera. Entonces en ese caso sí tenés creo yo un premio que va más a la carrera y a la personalidad que necesariamente a la actuación particular del actor aunque sí pues digamos que es una buena actuación es un buen personaje aporta mucho a la dinámica dramática de la película pero yo hubiera preferido otro. La otra gran ganadora de la noche fue la película Poor Things que se llevó cuatro premios incluido el de Mejor Actriz para Emma Stone. ¿Qué hace especial la actuación de Stone en esta película? Ella ya se había llevado este mismo premio por su actuación en La La Land pero te estaba leyendo en tu blog en The Public y vi que no estabas como muy convencido de que ese fuera al final el veredicto. Yo y todo hijo de vecino creíamos que iba a ganar Lily Gladstone no por una cuestión de rectitud política sino porque en términos sustanciales yo creo que su actuación es más interesante y Los Asesinos de la Luna una película más sustancial que Pobres Criaturas. Ahora, Pobres Criaturas es una buena película para lo que hace y Emma Stone es muy buena en su papel. Es un personaje interesante porque digamos que tiene un gran desafío físico el personaje digamos básicamente pues por no no por arruinarles las sorpresas si aún no la han visto pero el personaje es básicamente una mujer que un científico revive al estilo de Frankenstein con el cerebro de un bebé entonces básicamente el personaje tiene es un personaje adulto que tiene que aprender a vivir a hablar a moverse y a funcionar dentro de las reglas de la sociedad y digamos que ella tiene una una actuación muy interesante funciona como comedia física funciona como drama psicológico y además tiene un discurso político interesante porque tiene que ver un poco con el feminismo con el lugar de la mujer en la sociedad todo se desarrolla en un ambiente de fantasía digamos que es como una reinvención de la Europa del siglo XIX tal vez es una película interesante pero a mí me sorprendió la verdad que le fuera tan bien fue la segunda que ganó más premios ganó cuatro categorías principalmente en categorías que tienen que ver con artesanía con el diseño de producción el vestuario el maquillaje y bueno uno de los premios principales que fue para para Emma Stone hablabas de feminismo y bueno qué pasó con Barbie una de las películas más taquilleras del año solo consiguió un premio de ocho nominaciones hay cierto sesgo en la industria o por lo menos en el círculo de festivales y de premios a no tomar en serio la comedia a pensar que que hacer comedia es más fácil que hacer drama y lo puede ver un poquito en los premios de actuación a veces el que gana el premio de actuación es el personaje que sufre más a lo largo de la película es un poco grosero tal vez ponerlo en esos términos pero yo creo que hay una hay una conexión entre entre como las personas conflagran al actor con el personaje y con la trama que le toca experimentar entonces yo creo que Barbie fue un poquito víctima de eso pero también que te puedo decir Barbie fue la película que hizo más plata el año pasado como dicen en la serie Mad Men para que crees reconocimiento el dinero es el reconocimiento y crees que esa película se quedó sin algún Oscar y además de esa que otras películas consideras se quedaron sin un Oscar o que merecían más bueno Barbie sí ganó un Oscar ganó un Oscar por la canción original de Billie Eilish yo te digo para mí la que merecía ganar era que ese fue incluso uno de los mejores momentos de las ceremonias y la lograron ver en televisión el número musical que protagonizó Ryan Gosling mira yo creo que May December fue una de las mejores películas del año pasado y únicamente consiguió una nominación si no me equivoco en la categoría de mejor guión adaptado y honestamente yo creo que esa película tendría que haber estado como mejor película mejor dirección mejor actriz principal mejor actriz secundaria y mejor actor principal para Charles Melton que es un actor joven que viene de la televisión viene de la serie Riverdale y en esta película hace un papel extraordinario yo creo que es una gran omisión esa es la mayor omisión de este año y también me parece un poco escandaloso que Asesinos de la Luna se haya ido sin premios del todo pero bueno pues esa es la naturaleza del juego digamos ¿y qué te pareció la ganadora en la categoría mejor película extranjera La zona de interés los admiradores de la sociedad de la nieve de Bayona esperaban ese premio para la película sobre el accidente aéreo en los Andes en los 70 La sociedad de la nieve es una película muy bien hecha muy bien producida pero yo creo que en el contexto de la competencia del Oscar tal vez se sintió un poco redundante o monodimensional o sea es una historia de la vida real pero es una historia que ya se conoce incluso Hollywood la llevó al cine en los años 90 una película de Frank Marshall que se llamaba Alive con Ethan Hawke entonces tal vez buena parte del cuerpo votante sintió como que era una historia vieja por así decirlo ok La zona de interés es también una película sobre acontecimientos históricos y una historia conocida pero formalmente es muy novedosa y yo creo que políticamente también es una película bien bien llamativa y bien interesante entonces creo que eso le dio le dio mucha ventaja Davine Joy Randolph de la película Holdovers ganó su primer Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto también se llevó el Golden Globe en la misma categoría que rescatas del papel de esta actriz de esta película fue una sorpresa que lograra la estatuilla por la que compitió con hombres más reconocidos como América Ferreira en Barbie Daniel Brooks Emily Blunt Jodie Foster mira no fue una sorpresa porque en el circuito de los premios digamos y en el circuito de prestigio cuando los grupos de críticos empiezan a dar sus premios del año ella siempre estaba apunteando como la ganadora en las categorías de mejor actriz de reparto también pasa un poco que tal vez la gente que vota en el Oscar trata de repartir los premios y su película The Holdovers fue muy bien recibida es también así como te dije que Oppenheimer era como una cosa del pasado como una película adulta The Holdovers también es un drama para adultos que tiene otras preocupaciones que van más allá de la mera distracción e incluso formalmente trataba de emular el cine americano de los años 70 hasta en la textura de la imagen digamos entonces había mucha buena voluntad alrededor de la película y también de ella pues que da una actuación excelente pues lo más conmovedor de la película el arco narrativo que tiene su personaje y eso eso te ayuda a la hora de competir por premios ¿Qué nos puedes decir sobre el mejor documental 20 días en Mariupol sobre la guerra en Ucrania? Mira la categoría de documentales fue bien interesante porque creo que por primera vez no había ningún documental que se desarrollara en Estados Unidos o que tuviera una conexión directa con la cultura americana el documental realmente tiene tiene a su favor el hecho de que está básicamente arrancado de los titulares de las noticias la guerra en Ucrania sigue sigue dominando el interés de la opinión pública y también acá en Estados Unidos se ha convertido un tema de duelo político entre los demócratas y los republicanos con con los republicanos y el expresidente Trump digamos que comprometidos con la idea de cortar la ayuda a Ucrania entonces yo creo que eso le ayuda a la película a sentirse como que tiene que tiene mucha consecuencia en el discurso político del momento y probablemente eso ayudó bastante si es una película producida en condiciones extraordinarias el director Mitislav Chernov era es un periodista que trabajaba en Ucrania para las agencias internacionales y estaba físicamente en Mariupol cuando las tropas rusas rodearon la ciudad y él y su equipo con una entiendo que una productora de campo y un camarógrafo decidieron quedarse cuando evacuaron a los periodistas para poder seguir reportando lo que estaba sucediendo de la mejor manera posible y definitivamente que arriesgando sus vidas entonces solo pues la la concepción del film es tremendamente dramática puedes decir tal vez que es un documental bastante conservador en el sentido de que pues demuestra lo que está pasando en una situación de guerra pues entonces eso no es necesariamente novedoso pero sí el impacto de la película es innegable Juan Carlos los lectores de En Pantalla tu columna en la revista New se preguntan que qué pasó con tus críticas de cine entonces vamos a terminar con un comercial donde te pueden leer ahora bueno ahora me pueden leer en el blog de PopFlick que es un servicio de streaming en Estados Unidos solo que estoy escribiendo en inglés tienen que tomarlo tal vez como ejercicio para mejorar su inglés lo pueden leer en www.popflick.com pleca blog gracias Juan Carlos gracias Cindy llegamos al final de esta edición gracias a toda nuestra audiencia por conectarse y por su solidaridad reiteramos nuestra demanda de la devolución de las redacciones de confidencial 100% noticias y la prensa que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen en Nicaragua exigimos la liberación de más de 100 presos políticos que se encuentran en las cárceles de la dictadura y el retorno de todos los desterrados y exiliados con garantías de seguridad y todos sus derechos ciudadanos y que se suspenda el estado policial para despejar el camino hacia una reforma electoral para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática si todavía no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua desde Costa Rica Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina les invitamos a seguirnos en el canal de confidencial Nicaragua en Whatsapp donde a diario compartimos las noticias de Nicaragua regresamos el viernes a las 4 de la tarde hora de Nicaragua en la tertulia de confidencial y el domingo en esta semana con Carlos Fernando chamorro la dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente confiscó nuestra redacción se robó nuestros equipos nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio despojó de su nacionalidad a nuestro director que nunca han podido callar a confidencial hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil pero seguimos informando desde el exilio confidencial te necesita ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia si está dentro de tus posibilidades te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía cada aporte sin importar su tamaño contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar y el silencio y el silencio y el silencio y el silencio